Una cosa No todo es entretenimiento, ni todo es risa, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, dame el nombre tuyo real Mi nombre es verdadero El nombre real tuyo, el nombre real tuyo Fernando Enrique Castillo Cabrera Mejor conocido como el Patriarca Leviatán El Patriarca Leviatán 01 Que hay saco de cuenta falsa Con más seguidores que la tuya original, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas ¿Entiendes? Pero es la original Ya lo que se ve al revés Pero Patriarca Leviatán 01 Y Tabajo Leviatán 01 ¿Entiendes? Entonces Ya yo llegué Con mi tabla de tuaje amable Cantemos a los dos juntos ahí Viene Rimi con Guadalamo Dale, levanta eso Dale, levanta eso Oye Entonces Esto es una familia normal Esto es la nueva orden El loco Venimos aquí a visitarlo porque Todo es la casa Y Lo que se puede dar de parte de nosotros Se va a dejar aquí Pero también tú sabes Nosotros contamos con la ayuda de ustedes En la cual se le va a dejar El número de vaina, ¿verdad? Un número de cuenta o algo así El que entienda que pueda depositarle algo al loco Para uno poder recuperarle Su cama Su... El que más se llevan a la estufa La cama, la estufa Medio saco de arroz Medio saco de arroz, nevera Todo se llevaron Y lo que sobró lo quemaron Lo quemaron Creo que Que hay mucha gente aquí al tanto de eso ya Pero hay otro que no Pero tú sabes No todo es risa Y no todo es vaina El loco, gracias a Dios Por lo menos a mí Nos trae alegría a la casa Con la entrevista Y con toda la loquera ¿Entiendes? Entonces de verdad A quien le sea A quien se le haga fácil A quien tenga la facilidad De hacer las donaciones Y de todo eso Vamos a estar Vamos a estar Recibiendo todo eso Y se lo vamos a llegar O se lo pueden dejar A él directamente En algún momento Vamos a subir una historia Y en la historia Vamos a dejarle todo La Toda la información Para que se lo deje acá Al hermanito mío Perdido ¿Entiendes? El pilero En la casa Mi hermano ¿Cómo es? El Instagram Patriarca Rayita Patriarca Rayita Abajo Leviatán 01 ¿Entiendes? Todo lo que usted vea Que dice el Patriarca Por ahí Esa no es Patriarca Rayita Abajo Leviatán 01 Ahí El que sea De la nueva orden Ven Ven Patriarca Para Patriarca Si Como que se pone La rayita Abajo Ahí 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 está Ahí 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 Le dice Es de Indoran Del loco Patriarca Rayita Abajo Leviatán 01 Yo voy a entrar En vivo Y voy a poner Comentario Este es el De loco Dale Dale Patriarca Rayita Abajo Leviatán Salud Yo voy a entrar En vivo Y voy a poner Cualquier cosa Aquí estoy Ya yo llegué Comentario De toda De la Patriarca Rayita Abajo Leviatán Y voy a entrar Ahora Pero no te cuesta No te cuesta Que el De la El De la Que el Para no Habla mucho Estoy en Instagram Dejan apuntándose Dejan apuntándose Dejan apuntándose Dejan apuntándose Pues bien Mi gente Este es el patrón Eh Explícale tú Bueno, ya ustedes saben Este es el mismo El patrón que allí está abajo Leviathan 01 Eh Lo que quieran hacer es una aportación O una ayuda hacia mi Eh Yo voy a dar El número de teléfono El de Mi asesor Se lo vamos a dejar en mi historia Se lo vamos a dejar en mi historia Y todo eso Claro Pues yo te decía Vamos a hacer un montón Un montón Un montón Un montón Sí Uno de los dos MundoRD El MundoRD 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 ¿Has hablado ese? MundoRD MundoRD No es oficial, ¡Naja! Es policía Un Gracias.